¡Hola Gamers! Yo soy ViuRoxal nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War 2. Continuamos con la misma campaña y pues vamos al siguiente capítulo. Ya nos reunimos con el escuadrón Delta, con Cole y... Como ya pueden ver, Cole y Bird. Vamos a darle ¿no? A ver qué pedo. ¡Vaya! Se está poniendo muy bueno. No hay vuelta atrás. ¡Perfecto! Aquí ya se pone muy bueno. Ya estando de los cuatro aquí, empieza nuevamente la campaña a ponerse muy interesante. Pudieron construir toda esta mierda tan rápido. ¡Oh, mierda! Aún no sabemos cuánto tiempo llevan aquí abajo. ¿Y toda esta emulsión? ¿Han estado alimentándose de ella? Quizás, pero esa reina no deja de hablar de llegar a la superficie. En la superficie de cera, encontraremos nuestro destino. Hablando de la reina de Roma. Reina de Roma. No me digas. Vamos a probar con el saber. Habían dos lancers. ¡Mierda todo! ¡No puedo dispararme! ¡Oh, perfecto! Creo que fue Cole. Vean cómo se vea acabado. Otro. ¡Qué horrible! ¡Aquí vienen más! Yo creo que ya no se puede remover. Estas criaturas no esperarán para detenernos. ¿Dónde tenemos que mover? En el nivel localizado. Me acuerdo que hubo que moverme un poco interrumpido. ¡Los naves no conocen todas las razones! No sé si se va atrás. ¡A ver! ¡Bien, papá! Vamos a cruzar de acuerdo del otro lado. ¡A ver! ¡A ver! Ya está. Creo que no me deja pasar todo. ¡Esto está a punto de venirse abajo, Marcos! ¡Vámonos! ¡Todo el mundo afuera! ¡Mmm! Interruptor. Se ve que da el bicho botón. ¡River! ¡Mmm! 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 Ay, güey, ya iba a la acera. ¿Ya llegaron nuestros compañeros o qué pedo? Oh, de veras, todos estos locos de emulsión. Mamá, ya llegamos a este punto rápido. No, luego. No hay documentos aquí. Y ya, no nos encontramos ni madres aquí. ¿No llegamos por aquí? No. Más municiones. Vamos. Pero seguimos. A ver, ¿qué nos espera? Ya no me acuerdo muy bien. Escaleras de caracol. Aquí hay un reloj. Dice reloj locos. Vamos a leer. A calendario de los locos. Aquí, Bird. Creo que esto es como el equivalente locos de un calendario o un reloj. Dice algo así como que cada estación tiene su opuesta. Y también veo algunos jerolíficos de Nexus, Reina y quizá emulsión. No estoy muy seguro. Creo que tiene algo que ver con el flujo y el reflujo de la emulsión. Pero tendría que investigar mucho más para confirmarlo. Teniendo en cuenta que estoy a unos 3 kilómetros de profundidad, justo en el centro de las tripas del enemigo. Tendrás que perdonarme si mis amplias habilidades epíricas no están ahora en su mejor momento. ¿Están luchando entre ellos? ¿Qué diablos? Uh, están brillando, mira. ¿Qué diablos? Pues avancemos, ¿no? Ay, mierda. Vamos, bajamos de este lado. No me pierdo de este lado nada. No sé que se me vaya a un documento. Bueno, ya. Y aquí no creo que hayan dos documentos en un mismo sitio. Así que no me voy a perder de nada. Así que vamos a avanzar una vez. Rápido ya. Vamos. Los Lambent son inferiores. Debemos detener a esa plaga. Lambent. Primera vez que escuchamos el nombre de la campaña. ¿Dónde me trabé? ¿Dónde está madre? ¡Déjame, cabrón! ¡Déjame, déjame, 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 déjame. A ver si no se nos va nada por aquí. Este lado no investigué. Sí, municiones y granadas. ¡Qué detalle! Bien, perfecto. Ay, güey, qué pedo. ¡Uy! Granada de tinta, no, me quedo con mis fracks. Mis fracks. ¿Y bien? ¿Dónde fueron los demás? Chinga. ¿Dónde fueron de este lado? Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Es el code. Punto de control. Aquí tenemos un botoncito. Una palanca, hemos dicho. Hueco de escalera, excavadora con torreta troeca. Pues vamos con la hueco de escalera. Sube al troeca de la excavadora. Cole, sígueme. ¡Ah, increíble! Muy bien. Vamos a bajar con el buen Cole. Este va a ser nuestro... Dua. Al igual que los humanos, los Lamben son débiles. ¡No tienen pico, pisoteños! Este es el famoso ojo que nos ve. ¿Por qué diablos? No sé qué vergas es esta madre. Lo hay que evitar. Bueno, menos mal que los está haciendo paro el Pearl y el Don ahí con la troeca. Vamos, vamos, puchico. No te me quedes atrás. ¿Es derecho? No. Es abajo, ¿verdad? El otro lado, la derecha. No. No hay nada aquí. Continuamos y tenemos más ganas de... Tinta. Y aquí, pues no hay nada. Continuamos. Vamos a bajar. Corre, correle, correle, correle. Tengo que perder más tiempo. Qué bien cabronas estas pichas cavernas. A ver. ¿Dónde se pone que tenemos que avanzar aquí? ¿Aquí? Algo me faltó. A ver. Localiza y activa los controles. Puta madre. Sí, ya sabía. Se me escapó una palanquita por aquí. A ver. Lo que menos quiero es perder tiempo y estoy haciendo lo pinche contrario. A ver. ¿Dónde está? Ahí está la maldita pala. Como les digo, les reitero, joder, la neta, el fin chingo de tiempo que no fue de esta madre. Me anda fallando la pinche memoria. Me anda fallando la pinche memoria. La pinche... ¿Qué pedo con el Troika? Ya. Listo. Aceleramos. No sé si no encontramos de que sale un documento aquí. No sé que se nos vaya de las manos, pero... No. Nada. Pero por si acaso. Voy a investigar bien chingo. Boomer. Híjoles. Hacía un... Y pues así continuamos nuevamente. Aquí hay otra escalera. Y aquí hay otra palanca. Se pusimos a bajar. Y bajamos. Más rápido. Necesito municiones. Ahí está. No nos hacen como las ganchuras que vimos en la fábrica de fusión, pero ahora son un ejército. No es que solo me voy a disparar. ¡Se acerca una granada! Verga, ¿de dónde? ¿Dónde estás, Cole? Cole, 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 Cole. ¿Dónde estás, bro? No mames, cabrón. No me quiero morir. Cole. Oh, mierda. ¿Dónde estás? No. No me jodas, que voy a morir. No. Vale. Verga, güey. Pues, ¿dónde está ese cabrón? No mames. Lleva la chingada, güey. Ojalá que no reinicie todos del... Desde que empezamos desde la plataforma. La primera plataforma. A ver. Hijo de su madre. Creo que sí, madre madre. Lleva la chingada, güey. A ver. A ver. Rápido, rápido, rápido. Carga. Tom, sube al troika de la excavadora. Cole, sígueme. Ah, increíble. Segundo, ahora vamos a bajar. Más rápido, ahora sí. Al igual que los humanos. Los lamben sondénglos. ¡Los lamben sondénglos! Yo no puedo necesitarlo. Tiene que hacer. Esto tiene que hacer. Tiene que hacer. ¡Los lamben sondénglos! ¡Los lamben sondénglos! Vamos, avancemos, avancemos, avancemos No, en serio Es muerto Vamos a boom Ay no wey, habían dos bueyes de boom, tiene que haber otro boom aquí Ahí está Ahí está Bien, pues continuamos, ¿no? Sí, vamos avanzando, ahora sí Bajamos el interruptor Sí, 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 sí Uh Hagámoslo Vaya Perfecto, ¿ahora cómo abrimos? ¿Quién nos abre o qué verga? No, mami ¿Ahora qué pasó? Si bajé la palanca Ya, ya, ya abrió, ya abrió, ya abrió Qué tal de a madres, cabrón A ver Ok, ya están aquí los brolers Lo que yo espero es que en la parte de la plataforma no haya quedado un pucho documento, si no se me voy a abriar Quedió Quedió Bien nomás Esa lucha Esa guerra civil ahí Uh Hagámoslo ¿Qué? 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, sí! ¡Encuentra en un modo de bajar su cobertura! Necesito municiones No tengo nada Creo que es esta madre que vamos a bajar, ¿no? La cobertura Ya está Por lo que yo recuerdo van a salir más de este lado De la puerta que está ahí ¿Qué tal chingetimes? ¿Qué tal chingetimes? Yo siento que van a... A salir más de esa puerta Las van a esperar, obviamente, a que baje, ¿no? Y a ver... Yo siento que van a... ¿Dónde están las escaleras? Ok. Miedo más. Eh, Dom, no toques esa mierda. Podrías pescar una neumonía óxida o algo así. No sé, amigo, parece infectada. Sí, tienes razón. A ver, aclaremos esta mierda. ¿Los locos normales están luchando contra los locos brillantes? Pensaba que todos estaban en el mismo bando. Me preguntaba por qué nos iba tan bien. Bueno, esto explica su desesperación en los ataques. Los Lambent les están arrebatando sus tierras. Les dije que esto se iba a poner muy bueno. Empieza a... A ver, un poquito más de acción. ¡Vuelvan a cubrirse! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan a cubrirse! ¡Vuelvan a cubrirse! ¡Vuelvan! ¿Qué vale? Uf,بة. ¡Vuelvan a cubrirse! Despertan la maldita, buen... No se rindan nunca hijos míos Son los salvadores de cera No cabe duda de que aquí se libra otra guerra Eso es bueno Tengo la sensación de que no habríamos aguantado tanto sin ayuda ¡Detrás de ti! ¡Qué pedo! ¿Quién te crees? ¡Qué verga! Vamos a cambiar la Voltok Ya no tengo que jugar con la Voltok Ahí está Ah, sí, podemos llevárnosla mucho Avánsalo, avánsalo Me me olvida que no está Madre de Gears 4 para que corra Le pesa un chingo ¿Esas cosas no explotan? Sí, normalmente Cuida tu distancia ¡A que suelos! ¡Mueras! ¡Excelente hijos míos! ¡Su valor en orgullese se venta! ¡¿Quién sigue?! Seguimos bajando Esta Madre, lo raro es que no se... Ah, sí, sí, se paga a la pared Pasa un poquito para que se pague a la pared ¡Pregate, pegate, pegate! ¡Mueras! 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 ¡Ah! ¡Más Locus! ¡Ah, me viene! ¡Corre! 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 No más Es madre que hay acá ¿Eh? Mames Volver a recordar Estas escenas No manche Me sorprendo Es el tiempo que llevo Sin jugar esta campaña A ver si no llevo Por aquí otro documento Para que seca No, no pues nada Continuamos Vamos, vamos, vamos Aquí vienen más Cúblanse Corre ¡Desteja la escabadora! ¡Qué patrón! ¿Quién sigue? Una larga Carguen Cáguardi ¿Por qué no te mueres? ¡Oh! ¡La verga, güey! ¡No me voy a dar! ¡Oigan, se acercan locos brillantes! ¡Estoy en eso! ¡Lo tengo! ¡Qué me pasa! ¡Ahí se vio muy raro! ¿Viste de ver esta mierda? ¡Sí! ¡Por desgracia! ¡Ah! ¡Ahí se vio muy raro eso! ¡Planes perfectos! ¡Bye! ¡Prepárate nena! ¡Voy a trabajar horas extra! ¡Fin del trayecto amigos! ¡Panace de la bella! ¡Guau! ¡La casa de esta puta es escalofriante! ¡Falta poco, Delta! ¡Terminamos con esto! ¡Y se acabó la guerra! ¡Arriba! ¡Más alto, hijos míos! ¡Haremos que la gran inundación acabe con nuestros enemigos! ¡Gracias!